5 Bueno señores, ahora si es verdad señores, que hay tita feo señores La cosa se pone más fea señores en Haití Haití ahora mismo señores se encuentra bajo un fuerte caos de bandas armadas señores Ayer nosotros informamos acerca de la baja de 8 pandilleros a mano de la comunidad haitiana Luego de que los pandilleros atacaran a un hospital La comunidad salió a las calles en busca de estos pandilleros Y lograron encontrar a 8 de los miembros pandilleros y lo lincharon Pues resulta señores, que los pandilleros acaban de ultimar a un fiscal haitiano Pero lo triste del caso señores, que lo ultimaron en su propia casa Escuchen bien señores, pandilleros haitianos ultimaron a un fiscal haitiano en su propia casa Para que ustedes vean señores, como está el caos en Haití Con estas bandas de nacionales haitianos Que prácticamente señores, son los dueños de esa nación Ayer la comunidad eliminó a 8 Y hoy ellos se cargan a un funcionario importante de esa nación A un fiscal señores Vamos a ofrecerle a continuación todos los detalles en exclusiva Con relación a esta noticia Así que antes de comenzar Lo vamos a invitar a que se suscriban a este canal Le den me gusta al video Y a que vayan compartiendo la información por todos los medios Bueno señores Y de acuerdo con las informaciones proporcionadas Desde ese mismo país caribeño Precisan Que un sustituto Del comisionario del gobierno En el tribunal de primera instancia De Miribalais Fue asesinado En su propia residencia privada El pasado miércoles Por miembros de una banda criminal Según a informaciones Publicada por el diario haitiano Cassette Haití Los criminales Irrumpieron en la casa del fiscal Y lo mataron De inmediato O sea señores Que los nacionales haitianos Miembros de banda Que sacaron de circulación A este fiscal haitiano Llegaron a la casa Como perro por su casa Y sin mediar palabra Le cegaron la vida La muerte de este fiscal haitiano Fue confirmada Por el ministro de justicia Y de seguridad pública De Haití A través de un comunicado Donde establecía su muerte El sistema de justicia Está de luto El fiscal adjunto Del tribunal de primera instancia De Miribalaes Que en vez Ya no existe Precisó El mismo Precisó que fue asesinado En su propia casa De Plaine Por desconocido Dijo el ministro Que el ataque Sembró el pánico En la localidad Y que las autoridades haitianas Aseguran Que ofrecerán luz Sobre el asesinato De este funcionario Tras la muerte De este fiscal Los residentes De Villaje Esperancé Herbert Y Guatier En Haití Se lanzaron A las calles En búsqueda De los malhechores Que ultimaron Al fiscal El ministerio De justicia Y de seguridad Pública Se compromete A tomar Todas las medidas Para esclarecer Este asesinato Y pide A la familia Del magistrado Gean A sus seres queridos Y así como A todos Los miembros Del poder Judicial Que reciban Sus más sinceras Condolencias La misma Son otorgadas A nivel De las asociaciones De magistrados La condenación Tras la muerte De este fiscal Es total Bueno señores Lamentablemente Señores Otra persona Importante De esa nación Se acaba De ir Señores De forma Hasta el momento No establecida Lo que si se sabe Es que bandas O miembros De pandilla Penetraron A su casa Y sin medial Palabra Lo lincharon Señores Lo lincharon En ese mismo Lugar Señores En el día De ayer La comunidad También se la envió A ocho Miembros De pandilla Luego de que Esto Encabezaron Un ataque Armado Con armas Automáticas Contra un hospital La misma Comunidad Según A lo que Establece La información Antes Suministrada También estaba Buscando A estos Bandidos Para también Hacerle lo mismo Que ellos le hicieron A los otros Ocho Miembros De banda Por haber Atacado Al hospital Bueno señores Lamentablemente Esta situación De Haití Es preocupante Señores Sumamente Preocupante Y nosotros Como dominicano También lo vemos Afectado Porque Mientras más Inseguridad Hay en esa nación Más problemas Señores Nosotros Vamos a tener Con el tema De los inmigrantes Nacionales Haitianos También Estos mismos Pandilleros En ocasión Se van a infiltrar Señores A nuestro país Si no se hace Algo Para erradicar Ese problema Que es sumamente Preocupante Señores En esa nación Por eso Es señores Que con carácter De urgencia Esta intervención Que se viene Anunciando Debe de hacerse Pero ya En Haití Señores Se debe de hacer De una manera Rápida Para solucionar Esta problemática Que afecta En su totalidad A la vecina Nación Caribeña Y en ocasiones Señores También Nosotros Nosotros Nos veremos Afectados Con grandes Problemas Si esto No se le busca Una solución Ahora con Tiempo Así que Las intervenciones Que se están Pronunciando Para hacerse En Haití Deben de hacerse Ya No se debe De esperar Más tiempo Que intervengan A ese país Y que hagan Algo con Esas bandas Señores O esas Gangas Haitianas Porque lamentablemente Señores Las personas Más afectadas Por este problema Son las personas Más vulnerables De Haití Entre estos Niños Mujeres Embarazadas Y personas Señores Que son Personas Serias Que son Personas Tranquilas Son los que pagan Por estas Acciones De estos Fatales Miembros De banda De esa Nación Haitiana Porque Si bien Puedes recordar Que nosotros También hablamos De este tema Miles De familias Haitianas Se han visto Obligadas A abandonar Sus casas Porque las Bandas Las zozobran Y les dicen Que se vayan O los sacan De la casa Pero para que Señores Para aprenderse En candela Para encendiarle Sus casas Sus viviendas Para dejarlo Afuera Señores Así que Señores Vamos a esperar Que pase Algo Bueno En Haití Porque Lamentablemente Lo que Está pasando No es Nada Bueno Señores Y nada Positivo Ni para el País Haitiano Ni tampoco Para nuestro País De República Dominicana Recuerden Que nosotros Le quedamos Demasiado Cerca A ese País Haitiano Que solo es Cruzar Una línea Y ya Están En territorio Dominicano O sea Que si Vamos A comparativa Otros Países No se Verían Tan Afectados Como Nosotros Aquí En la República Dominicana Por el Momento Estas Han Sido Todas Las Informaciones Obtenidas Compartan La Información Denle Me Gusta Al Video Y Sobre Todo Recuerden Dejar Sumir De Opinión Debajo De Este Video En La Caja De Los Comentarios Acerca De Lo Que Usted Opina Con Relación A Esta Noticia Bendiciones Y Nos Vemos En Un Próximo Video En Breve Señores Vamos A Estarles Trayendo Más Informaciones Con Relación A La Problemática Que Hay Entre La República Dominicana Y Haití Donde Ya La OEA Ha Decidido Intervenir Para Mediar El Conflicto Que Se Ha Originado Por La Construcción Del Canal En Haití Allí Se Está Tratando La Forma De Buscar Una Solución Así Que En Breve Señores Esperen Esta Información Que De Suministrársela A Usted De Suministrársela Ustedes Suministrársela 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 Suministrársela